Asomaban ya las claras del día cuando el coche de la prisión dejaba al sacerdote en la puerta de su casa. Este se despidió de los guardias y bajó. Entró en la vivienda. En la cocina lo esperaba una señora de mediana estatura, delgada, de pelo corto y gris. Iba vestida con una bata de casa y unas zapatillas negras. ¿De dónde vienes a estas horas? Me tenías muy preocupada. Llama a don Rafael para que oficie la misa de hoy, tía. Yo no me encuentro bien. Voy a echarme un rato. ¿Qué te pasa? Vengo a ver morir a un hombre. Pobrecillo, ¿de qué ha muerto? Lo han ajusticiado. ¿Qué horror? ¿Por qué? Llama a don Rafael, tía. No tengo ganas de hablar. Y se acerca a la hora de la misa. Y sin decir nada más, el joven cruzó un estrecho pasillo y entró en una habitación que había al fondo, cerrando la puerta por dentro. La señora llamó por teléfono como su sobrino le había pedido. Y a las ocho de la mañana la misa comenzaba oficiada por el antiguo párroco, que se había jubilado hacía tan solo unos meses. Cuando terminó la ceremonia, el párroco, un señor mayor de estatura regular y algo grueso, salió de la iglesia y llamó en la casa de al lado. ¿Qué pasa? Don Rafael, el niño ha tenido que asistir a una ejecución. Vaya por Dios. ¿Y dónde está? Está acostado. Pues déjalo descansar y cuando se levante, dile que lo relevaré todo el tiempo que necesite. Pero yo estoy muy preocupada, don Rafael. Emilio es muy sensible. Él no está preparado para ver estas cosas. Clara, nadie está preparado para ver estas cosas. Pero por desgracia en nuestro trabajo, a pesar de ser una labor de paz, a veces nos toca vivir situaciones muy desagradables. Eso no me tranquiliza, don Rafael. Ahora no podemos hacer nada. Tú cuídalo. Y si necesita hablar, llámame enseguida. Clara, a lo largo del día fue varias veces a ver a su sobrino y a insistirle en que comiera algo. Él contestaba que no tenía ganas. A la mañana siguiente, Emilio se levantó muy temprano. ¿Estás mejor? Sí, tía, algo mejor. ¿Vas a desayunar? Ahora no. Quiero hablar con don Rafael antes de que se vaya. Pero no has comido nada desde ayer. Tranquila, tía. Cuando suba tomaré algo. Ahora me urge más hablar con él. Y diciendo esto, Emilio salió de su casa, caminó unos pasos y entró en la iglesia. En ese momento la misa terminaba y todos los feligreses al salir se interesaban por su salud y los saludaban con simpatía, ya que don Rafael les había dicho que estaba enfermo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo se encuentran? Ya estoy mejor, gracias. Los feligreses salieron. Cuando la iglesia se quedó vacía, don Rafael se acercó. ¿Cómo estás? Mejor, don Rafael. Pero quería pedirle el favor de que se ocupe usted de la parroquia por algún tiempo. Yo no me encuentro en condiciones de seguir. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Ya se lo dije a tu tía. Yo te cubriré hasta que quieras volver. No estoy seguro de querer volver, don Rafael. ¿Pero qué dices, hijo? Te conozco desde que eras un niño y tu vocación siempre ha sido el sacerdocio. ¿Por qué quieres abandonar ahora? Porque me sentiría como un hipócrita subiendo un púlpito a predicar algo en lo que ya no creo. Emilio, lo que vistes ayer tuvo que ser algo terrible. Lo comprendo. Pero eso lo hacen los hombres. ¿Qué tiene que ver con nuestra fe? ¿Y qué clase de hombre es el que ve morir a alguien indefenso a mano de su semejante y no hace nada para evitarlo? Bueno, ¿no deberíamos nosotros luchar de alguna manera contra estas cosas? ¿Dónde está el perdón que predicamos cuando subimos al púlpito? ¿Dónde está la compasión y el amor al prójimo que les aconsejamos a nuestro feligrés en cada sermón? Son preguntas muy difíciles de contestar, Emilio. Pero nosotros no podemos interferir en la justicia. Lo que yo vi anoche no fue un acto de justicia, don Rafael. Vi un asesinato. Y fui cómplice de él. De verdad que no te entiendo, Emilio. Explícate mejor. Porque hasta donde yo sé, ese hombre había matado a una mujer a sangre fría. Solo me podría explicar mejor si me confesara con usted. Porque ese hombre me reveló un secreto bajo confesión. Y solo bajo confesión podría hablar de ello. Pues vamos a ver si así podemos entendernos. Porque creo que te hace falta. Y ambos caminaron hacia el confesionario. Y los caminaron hacia el topo ¡Gracias!